Hola gente, pues gracias, sé que a estas horas estoy alucinando, porque me imaginaba llegando y ya iba a haber dos, bueno, somos más y eso está guay. Bueno, a ver, es un sitio espectacular, hay entidades muy interesantes que han medido y el derecho lo somos todos. Entonces nosotros, yo soy y formo parte de Kunsthainer, Kunsthainer es una asociación cultural sin ánimo de lucros y básicamente nos dedicamos al arte. El arte también es un derecho y nuestro punto de vista es que con el arte sí que se puede transformar la ciudad, los ciudadanos y si lo hacemos todos juntos. Entonces, hacemos proyectos de arte en contexto, que quiere decir que el arte cuando está solamente en una galería, en un museo, en realidad no sirve para nada. Es como si fuera una iglesia, entonces hay mucho silencio también en estos sitios, es un poco extraño. Entonces el arte tiene que estar en la calle. Kunsthainer nació en el 2005, empezamos con un container y Kunst en alemán es arte. En el campo de Marte hicimos un montón de actividades ahí hasta que lo quemaron. No pasa nada porque nosotros resucitamos e hicimos un nuevo festival que se llama Ciutats Creativas, que trataba de reivindicar el centro antiguo de la ciudad, la parte alta, todos estos solares que están abandonados e invitamos para ello arquitecturas colectivas, diseñadores, pensadores, sociólogos, de todo tipo, artistas, para intervenir en estos espacios, pero siempre con la gente, con los ciudadanos, para que se juntaran. Huertos urbanos, cuando todavía eso era una cosa no muy común, muchas historias, intervenciones en murales, y de ahí nació la estación Creativa. Seguramente habéis pasado alguna vez por la estación de autobuses, pues ya llevamos 13 intervenciones en este sitio, donde el año pasan 8 millones de personas, de usuarios, y en realidad empezó como un experimento porque la idea era intervenir de alguna manera en el contexto con los usuarios y a ver qué pasa, porque era el riesgo de que se vandalice y que lo rompan directamente. Eso no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque la gente los implicamos en el proceso, en la producción directamente, y desde el principio pueden formar parte de esta obra, en el sentido que viene el artista que tiene una idea de intervenir en un mural, por ejemplo, pero hablando con la gente, implicándoles en el proceso, eso puede cambiar, porque al igual sale otra cosa. Eso significa que el artista tiene que estar abierto a este proceso, a escuchar a las personas y a ver qué pasa. En este sentido hemos empezado con cosas un poco más artísticas y nos hemos vuelto cada vez más políticos. Gente como Nuria Güell, por ejemplo, ha intervenido ahí cuando hace dos años, hace tres fue lo de la ley Mordaza, dos o tres, bueno. Empezamos con el tema de que en las estaciones de autobuses cualquier vigilante te puede pedir los papeles, que no tiene que ser policía. Pues se le ocurrió la idea de cambiar el chip, de vigilar al vigilante. Entonces instalamos una cámara de vigilancia en el cuarto de los vigilantes, que son muy buena gente y participaron en ese proyecto, para que los usuarios vean en pantalla lo que están haciendo, ¿no? Es cambiar el chip. Entonces, por ejemplo, hay también otro, el Spy, Spy es un artista que interviene en el mundo, en toda Europa, os he traído un ejemplo, que puso la ley Mordaza en las puertas de la estación, pero no simplemente así puesto, los textos de leyes, porque la gente supuestamente deberíamos saber estos textos, pero no lo sabemos, ¿no? Y lo puso que solamente se puede leer cuando las puertas se cierran, cuando se abren desaparecen, ¿no? Es como este juego de, lo ves por dos segundos, pero en realidad no nos enteramos, ¿no? Como nos metieron la ley Mordaza. Os he traído postales para que lo podáis ver. Y nada, en todos estos años, también hemos intervenido en los barrios con un proyecto que se llama Transmisiones, que esto ya era un poco más profundo porque queríamos hacer comunidad, ¿no? Queremos llegar a la gente y que haya algo que se quede en estos sitios. Entonces empezamos con proyectos con los vecinos, con gente que te dice en la cara, pero ¿para qué sirve eso? O sea, ¿qué hago yo con el arte? No me importa, ¿no? Pero cuando se dan cuenta que pueden formar parte de ello y que quede algo y que se identifiquen y que hable de ellos y lo sienten suyo, la cosa cambia mucho. Entonces ahí está el sentido para nosotros. En este proceso también pueden pasar cagadas, pueden pasar accidentes, historias que no funcionan. Y en este sentido para mí siempre es un gran ejemplo, al igual lo suena el artista IYY, mundialmente súper famoso, ¿sí? En realidad un gran artista que ha luchado por los derechos humanos en su país, bueno, con pena de muerte y demás, ¿no? Pero este artista se ha vuelto un poco, no sé si llamarlo egocéntrico, porque el año pasado estuvo en los campos de refugiados en Grecia y su acción era de abrazar a los refugiados, ¿vale? Pero lo hacía con un montón de cámaras encima y con periodistas de todo el mundo que le perseguían. Y claro, a ver, la gente no necesita un abrazo, o sea, si el hombre va y habla primero con la gente y al final les da un abrazo la cosa cambia, pero el tío iba por el campo de refugiados con un montón de periodistas detrás, aparte él es muy grande y muy gordo, y abrazaba a la gente así, ¿no? Entonces se intentó meter en una tienda de estas improvisadas para brisar a la familia y se cayó toda la tienda con el hombre encima, encima de la familia, ¿no? Y bueno, son cosas que dices, vale, pero ¿de qué sirve eso, no? O sea, lo que hay que hacer en todas estas cosas, en todas estas acciones, si tú quieres contactar con la gente, con el contexto, hacer algo que cambie, es muy importante que no sea una cosa desde el ego y hacer una acción efímero y chao, ¿no? Tiene que ser algo que luego quede ahí. Y por eso para nosotros he sido un ejemplo malo de no hacer las cosas así, o sea, si tú vas a un... incluso si te vas a África, ¿no?, para trabajar con niños refugiados, lo que sea, si vas una semana, dos, tres, haces un documental, un vídeo, una serie de fotos, es muy bonito para ti y te llevarás una experiencia brutal, pero ¿a ellos qué les sirve, no? O sea, el arte tiene que tener sentido y tiene que servir a la gente. ¿Te lo puedo dar y lo repartes, porfa? Esto es lo del... del SPY. O sea, en realidad, de lo que se trata es de buscar la manera que la gente haga suyo a las cosas y entienda que desde el arte sí que pueden hacer ciudad, sí que pueden coger espacios y darles sentido, ¿no? Ahora, hoy creo que estuvo también Opida aquí, que ahora van a por la tabacalera, me parece estupendo. Y pues eso, nosotros ahora estamos en los barrios. Después de transmisión, que hay un ejemplo que también os quiero dar, que me gusta mucho, se llama Terra Promesa, que justamente cuando empezaron los primeros refugiados a llegar a Europa, un aire reglero, eso hace tres años ya, hizo este proyecto, Terra Promesa, y trabajó con inmigrantes que llegaron hace muchos años ya y están en los barrios del Ponén para preguntarles con qué sueño venían, ¿no? Con qué idea venían ellos a Europa y cómo estos sueños se han encontrado una puerta cerrada, tal vez, o en qué se han transformado, ¿no? Y las experiencias han sido casi de todos muy dolorosos, ¿no? Entonces, claro, es eso, que vienen con la idea de la Tierra Promesa, de encontrar, a cumplir su sueño, muchos de ellos vienen del mar. Entonces, la acción consistía en rellenar pancartas con palabras en su idioma, desde hindú hasta árabe, de todos los idiomas había, que ponían palabras como hogar, riqueza, trabajo, cosas así, ¿no? O seguridad, simplemente. Y entonces venían saliendo desde el mar y luego una vez los llevó a un campo de tiros, ¿sabes? Un campo de tiros que hay ahí en el Ponén y les pegaron tiros a las pancartas, obviamente no a la gente, ¿no? Pero era una cosa que verlo dolía, ¿no? Porque es que rompían los sueños, ¿no? Es muy simbólico, es una chorrada, pero en realidad los que estaban, o sea, estaban los mismos inmigrantes en esa acción, decían, esto es muy duro, ¿eh? O sea, en realidad es esto, es una acción simbólica, pero así fue. Y pues esas experiencias luego juntan a la gente, ¿no? Porque lo que queda ahí es una semilla. Estos inmigrantes son ahora todos amigos, son un montón de países diferentes y es una comunidad que está creciendo, ¿no? Lo mismo, pues, o sea, hay miles de acciones que hacemos. Otra acción, por ejemplo, ha sido con pensionistas en el barrio, se llama Icomar, ¿puede ser? ¿Sí? Sí. Pues es un barrio que no está en Google Maps, nadie sabe, o sea, está Aragona y ya está, ¿no? Pues esa gente, eran los primeros que decían, pero, ¿qué hacemos nosotros con este artista? O sea, ¿qué queréis? ¿Qué, qué, qué, no? Porque eran pensionistas de entre 60 y 80 años. Pues el Jordi Lord venía con la idea de pintar palabras gigantes en los terrados, arriba de las casas, estas que tienen el techo plano, ¿no? Que son de 13 pisos, así. Y que esto algún día se vea en Google Earth porque pasa el satélite por encima y hace fotos cada medio año, ¿no? Para que tuviera visibilidad ese barrio. Pues a partir de ahí a la gente les gustó mucho la idea. Ellos eligieron las palabras, eligieron palabras como alegría y paz y cosas así, y ayudaron en el proceso, ¿no? De pintar con pintura, en letras gigantes, con el artista estas palabras. Y efectivamente, pues, como medio año después pasó el satélite y ahora están visibles, ¿no? Son cosas que se quedan, que tienen sentido y que dan identidad y fuerza a un barrio. Lo último que hemos hecho ahora, y acabo, es el proyecto del bus, que cogimos un bus de la estación de autobuses, de estos que nadie utiliza más, que se quedan en el garaje porque ya no tienen permiso de circulación, y preguntamos, oye, ¿qué hacéis con esto? ¿No os podéis dejar uno? Y dijeron que, bueno, ¿qué queréis hacer? Y entonces lo hemos transformado. Lo llevamos a Buena Vista, sacamos todas las sillas de dentro, adentro hay un escenario, incluso hacemos talleres y un montón de cosas, presentaciones de películas, documentales, charlas, música, de todo. Y ahí, pues, entre otras cosas, los talleres eran de arte en contexto también, ¿no? O sea, darles las herramientas, obviamente, a la gente, de alguna manera, un par de técnicas básicas, pero que ellos se convirtieran en artistas, en los protagonistas, ¿no? Y, pues, eso, os he traído también un ejemplo porque estoy muy orgullosa de las chicas. He dado un taller de fotografía femenina ahí y, pues, había mujeres de todas las edades, de 14 a 70 años. Eso también fue muy curioso, ¿no? Y, bueno, en este sentido pienso que sí que las mujeres tienen un punto de vista un poco particular al mundo, ni mejor ni peor, simplemente diferente, ¿no? femenino, y hemos trabajado esta sensibilidad femenina a través de la fotografía. Y aquí hay una revista, también os he hecho una exposición. Solo tengo ya un ejemplar, pero os lo he traído por si queréis echarle un vistazo. Pues nada, el mensaje básico de todo esto es el arte a la calle para todos y a transformar las ciudades y que, básicamente, lo único que se necesita es ser abierto de ambas partes, ¿no? Y tener ganas de probar y ver qué sale de ahí. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, 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 sí. Vamos a juntarnos y a hacer el arte de la cancha, la no es especialmente posible y libre para todos los artistas, porque sabes que está prohibido realmente. Sabes que, bueno, a mí me han multado hace un poco, pero no te lo digo por eso, está prohibido desde siempre. Es porque es una ciudad sumamente sosa y hasta me he leído el texto de la ley o de la ordenanza y he dicho, perdón. Pero ¿tú lo sabías esto? ¿Cómo? ¿Lo sabías? Yo sabía que existía alguna chorrada de estas, pero nunca... Lo que pasa es que los ciudadanos no lo reconocen, no lo saben. Igual como el proyecto que has hecho con los, ¿qué me has dicho? Derechos Humanos o no sé qué, que están puestos en la puerta de la... Sí, 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 sí. Es igual, pues vamos a dar un poco voz, pero trabajar juntos, porque esto es el objetivo, ¿no? No, yo estoy, yo soy músico y voy a tocar en este rincón, yo soy artista plástico, no sé qué, y voy a hacer este proyecto en la estación, ¿no? Y vamos a hacer algo juntos y vamos a hacer mucho más y más, no tan... tan fijado, bueno, tan cerrado en proyectos, vamos a hacerlo más libre, más exclusivo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a apuntar un día la semana que viene y hacemos esto, ¿vale? ¿Dónde? Pues aquí, media hora, la semana que viene otro, en otro. Yo creo que así va a salir el tema más en la luz y que se va a reconocer de todos los ciudadanos y llega el momento cuando ya lo ponemos a cambiar, pero realmente, porque hasta ahora es solo bla, bla, bla. Mira, hay dos cosas a eso. Uno, yo creo que estamos todos de acuerdo que es sumamente ridículo que los de Semana Santa sí que pueden ensayar en la calle durante tres meses, cada sábado, haciendo el mismo ritmo todas las tres horas seguidas y dicen, pero son lelos o qué les pasa, pobrecitos, ¿no? O sea, no saben tocar el... Y años, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la cuestión es la siguiente. ¿Por qué es una ciudad con tanto miedo, no? O sea, miedo en el sentido de mientras todo siga igual y vamos a tomar nuestra caña, estamos tranquilos. Pero ahí, o sea, esta ley en realidad se puede cambiar súper fácil porque es darle sentido en el sentido que, como en todas las otras ciudades del mundo, los músicos tengan su licencia, toquen las horas que les toca y lo mismo con los conciertos acústicos en la calle, ¿no? Pero lo mismo con los artistas. Con los pintores, con los poetas, con todo. Sí, sí, sí. Pues hay que tener espacio libre para expresar el arte, ¿no? Mira, de hecho, esto en realidad todavía no es oficial, pero desde la estación creativa hemos propuesto a los gerentes y ponemos ahí un escenario para que los músicos empiecen a tocar. No sé si has visto que en muchos aeropuertos en el mundo y en estaciones dejan un piano, ¿no? Así, en plan, que pueda tocar quien quiera. Pues es un poco esa la idea, pero con un mini escenario para músicos que pueden tocar por horas, ¿no? Y así, desde un sitio público, pero cuidado de alguna manera, pues se puede empezar. Es muy fácil, coges un horario muy normal en la vida más activa en el día real, ¿no? Son dos horas realmente por mediodía y dos horas por la tarde, no hay más. Y ya está. Sí, 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 no, obviamente. Pero yo creo que tenemos que juntarnos y hacer algo de verdad un poco más amplio, ¿no? No solo música, no solo arte plástico o lo que sea, ¿no? Algo juntos. Sí, mira... Provocación de la mente. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, en el Festival de Ciutades Creativas, o sea, en todas las cosas que hacemos siempre hay música, de hecho, o sea, siempre hay fiestas y cosas para inaugurar y para otras historias, ¿no? Pero también en el Festival de Ciutades Creativas voy a un apartado de música, pero para que os deis cuenta que hay que hacer las cosas igual, siempre. O sea, el fin puede estar durante un tiempo X hasta que lo repinten o hagan otra cosa. Os doy el ejemplo que en Ciutades Creativas, en la Rambla Bella, hay un solar abandonado donde siempre hay coches aparcados y ahí quieren hacer el Museo de la Biblia. ¡Ojo, eh! El Museo de la Biblia. Bueno, que esto es una cosa que tienen planificado ya como 20 años y nunca lo han hecho. Nosotros planteamos de hacer ahí dos intervenciones de murales grandes, de dos artistas que ya están reconocidos también en toda Europa, intervinieron ahí. Y uno de ellos, el ARS, A-R-Z-Z, hizo una calavera gigante. Y simplemente porque una vecina durante mucho tiempo llamó cada día al ayuntamiento y decía esta calavera me está mirando y me da miedo. Pues logró que se repintó en un color horrible, de color caca, hasta que hagan este Museo de la Biblia. Entonces, tenemos que tener claro todos que las acciones se tienen que hacer, se tienen que lograr pequeñas cosas, pero esta ciudad, después de 10 años ya luchando con el arte y con otras cosas, me doy cuenta que, bueno, luego en algún momento, pues de la sierra te la devuelve, de no sé qué, no sé cuánto, pero no importa porque hay que hacer otra cosa. Ya está. Y esto realmente es totalmente ridículo que en esta ciudad la música esté prohibida, donde se ha visto algo así. Es el miedo, es el miedo y el Opus Dei. No hay más. Bueno, hacemos algo. Vale, gracias. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Y si no, ya... Pues, bueno, damos por finalizado el foro. Gracias a todos los que quedaron hasta el final.